... Bien amigos, muy buenas noches, los encontramos en el barrio de Ejido... ...ya hemos visitado el barrio del Goro, todavía esta noche... ...los queda el Valle de los Nueves, bajo y alto... ...es la noche del finado, 31 de octubre... ...una noche mágica donde diferentes colectivos vecinales... ...están celebrando los finados, un acto importante... ...que no se debe de perder la costumbre, por eso... ...estamos hablando aquí con el Patronato de Fiesta de Ejido... ...un Patronato de Fiesta que todos los años está presto y dispuesto... ...a celebrar una de las mejores fiestas de la ciudad de Telde... ...tengo que decirlo, porque recorro casi todas las 60 o 70 fiestas... ...de este municipio y Ejido, sinceramente... ...es ejemplo a seguir, y claro está en esta noche también... ...también ha tenido esta noche de finado con nosotros... ...tenemos a una gran colaboradora de la Comisión de Fiesta... ...aunque también está aquí el presidente... ...que no se va a escapar de hablar algunas palabras... ...le dejo con esta gente que yo le pido desde aquí... ...desde esta Plaza de Ejido a todos y cada uno de sus vecinos... ...que apoye a esta gente para que perduren en el tiempo... ...y siga celebrando la fiesta en honor a San Pedro de Ejido... ...y sin dudarlo, van a seguir haciéndola... ...porque ya me consta que están preparándola del año 2015. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Verdad, primero? Hola, buenas noches. Soy Aroba, una representación de la Comisión de Fiesta... ...y con nuestro presidente José. Simplemente lo que hemos querido esta noche es seguir fomentando... ...lo que bien ha dicho el compañero, las raíces que no se pueden perder... ...porque los finaos forman parte de nuestra historia... ...y les animamos a los otros municipios cercanos que vengan el año que viene... ...porque la verdad que nos hemos llevado un buen sabor de boca... ...tanto en participación de niños, de abuelos, de adultos, de padres... ...y sin más, con todo el entusiasmo de siempre... ...y como bien dice el compañero, con las ganas, con la ilusión... ...y con la decisión, la decisión y el empujoncito de nuestro presidente... ...de entusiasmarnos una vez más para hacer cosas... ...y sobre todo que el pueblo, el barrio de Elegido esté unido... ...y que siempre quede en el recuerdo de que la Comisión de Fiesta de Elegido... ...lo hace lo mejor que puede y siempre agradeciéndola a todos ustedes... ...el que estén ahí. Muchas gracias y buenas noches. Pues nada, no solo lo que dice mi compañera... ...que lo que estamos haciendo es por la fiesta... ...es también la intención de reunir al barrio... ...vamos a seguir a veces todos los meses, hacemos algo... ...con tal de que el barrio se reúna... ...si no reunimos mucho, poco... ...pero cuando llegamos al día de la fiesta... ...entusiamar al barrio que siga con nosotros... ...desde aquí, le invitamos a las excursiones que hacemos... ...tenemos un viaje a Tenerife... ...siempre, Agustín siempre me pregunta cuando llega la hora de la fiesta... ...¿y tú dónde sacas el dinero? Pues por esto, haciendo cosas, haciendo excursiones... ...haciendo rifa... ...aquí tenemos a la compañera que se dedica a hacer la rifa... ...la pobre, sacando el dinero a ver si se empujone... ...y eso es lo que nos hace hacer la fiesta... ...y de todas maneras, muchísimas gracias a todos... ...y a ustedes en Telden Fiesta... ...por venir hasta el barrio de Elegido a grabarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!